Nos piden que grafique y igual a raíz de x Como sabemos la raíz empieza desde 0 y va hasta más infinito Entonces desde 0 hasta más infinito El dominio sería 0 hasta más infinito Entonces ahora nos piden graficar y igual a raíz, valor absoluto de x Entonces sabemos que la gráfica empieza desde 0 hasta más infinito La gráfica de raíz, de la raíz Entonces nos piden el valor absoluto Simplemente va a ser el reflejo de esta gráfica que sería esto Podemos, podemos los valores negativos Entonces ya igual a raíz, valor absoluto de x Es esta misma gráfica simplemente que va a tener un reflejo hacia menos infinito Y el dominio de esta gráfica sería todos los reales Nos hacen una pregunta ¿Qué relación hay entre estas dos gráficas? La relación es que en las dos gráficas se reflejan Como podemos observar, se reflejan Tanto en esta como en esta cuando nos piden valor absoluto Esa es la relación que hay Gracias 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 Gracias